bueno amigos aquí tenemos unos cuantos pájaros que estoy detectando de los padres pero hay tres o catorce hay hay dos o tres con moña como veis por ahí se verán ahora algunos incluso hasta le falta la cola que se sacaron los padres pero bueno las plumas casi todos en amarillo algún verde hay un par de grises y sabela o tanto más eso Tío vaca no hay ninguno Yo digo un par de grises Tampoco yo voy buscando el color Lo que busco es la calidad de los pájaros Que salga tío vaca Que salga blanco Pero que salga por lo que yo voy buscando No por el color El color se queda al segundo plano Por lo menos en mi caso Que no salen más pío vaca Pues menos La gente busca mucho los pío vaca Pero si no hay más Pues hay menos Yo lo que busco es calidad Y es la única manera de tenerla Seleccionando al máximo Y el color Ni fijarse en el color Ni en la moña Ni en nada Mira ese placer pío Parece pío vaca Pero es un pío amarillo Bueno lo vamos a dejar Que los pájaros aquí se estresan Y ahí como hay tantos pájaros metidos También tienen calor Voy a separarlos Y meternos en jaulas de metro Mira aquí tengo una pareja Que esta le voy a separar ya de cría La hembra pío vaca El macho verde como veis En los pichones Aún están aquí a este lado Tienen cinco Mirad aquí tengo Así lo podemos poner bien El F1 de silvestre Como ya sabéis Con la hembra que ha estado criando Con la última Ya le he separado a los pájaros Y no quiero que me ponga más Y la hembra está Para poner Y estoy pensando Que ya como he sacado F2 Con este macho F1 Ya sabéis que los hijos Son F2 He sacado con esta hembra pío vaca Con una gris Con una verde He sacado unos cuantos Pues habrá machos Habrá hembras Como es lógico Y estoy pensando De que lo mismo el macho Ya me lo quito Lo quito Yo sé que estos pájaros Es complicado Recogerse de estos Esto es muy difícil Y Pero Tengo Pichones Desde varias hembras Son F2 Yo con eso Ya me vale Para Para seguir Metiéndole a los pájaros Genética Y fuerza Y pureza Y lo mismo No sé Lo quito La verdad es que un pájaro Más o menos A mí no me estorba nada Y menos un pájaro Como ese Pero bueno No se los gane La verdad ¿Veis? Es de 2020 El primer cruce de canarios silvestres Con timbrado Que no se considera cruce Porque son Canarios silvestres Serinus canarias Y el canario doméstico Serinus canarias Es la misma especie Entonces no se considera cruce Pero bueno Yo le digo cruce De primer cruce F1 por ejemplo Para saber por donde voy Ya sé que el pájaro es F1 Mirad la hembra como está Que culo tiene Que igualmente me va a poner huevos en nido Primer cruce de canarios silvestres Ahora los hijos que yo he sacado de esto La prensairda Es renuncia Es cuando voy a hacer Y luego Después Enferno Enferno Tema Ve Stra Ve Ahí está, ese es, el culindri. Mira esta pareja, esta es la hembra de la amarilla, veis, y el macho es el gris, ese es el sobrino del magrego. Fue uno magrego, del blanco, ese gris, estaba por ahí por la rejilla que estaba viendo los otros pichones que hay al otro lado, uff, y se los comía cantando. Y eso que ya ha hecho dos o tres posturas de pájaro, ahora tiene tres, la postura anterior sacó cinco. Estos son los de gris y la hembra amarilla, pero veis, ninguno gris, ninguno pío vaca, la otra vez sí me sacó algún gris, algún pío vaca, porque el padre, ya os digo, es blanco. Bueno, tres pío amarillos, buenos son. Los machos, fijaros, aún en las fechas que estamos, algunos de ellos están muy fuertes. Y otros, pues ya, como tengo jaulas por ahí vacías, mirad, esa está vacía, esa está vacía, aquellas dos de ahí están vacías. Y más que tengo vacías. Cuando los pájaro ya empiezan a pelechar, ya no cantan, entonces cojo y los meto en jaulas de metro para que terminen la pelecha. Solamente voy dejando los que aún están cantando. Para cuando estos dejen de cantar, los otros que empezaron más temprano a cantar, ya empiezan a cantar de nuevo. Aquí también tengo alguno todavía, ese también está cantando todavía. Ahí arriba tengo otros dos. Más los que están en la jaula, que están con pichones o lo que tengan, y aún ellos siguen cantando muy, muy bien y fuerte. Mirad, ¿os acordáis de la hembra pío vaca que estaba criando los pichones sin macho? Porque el macho se lo metí, pero ya no lo reconocía como su hijo. Lo tuve con otra hembra también. Y luego a pasárselo a esta, cuando ya sacó, pues no lo reconocía como suya. Entonces la hembra tiene que sacarlo sola adelante. Y me lo peló. No quise apartárselo porque digo, no vaya que se muera alguno. Me lo peló, me lo destrozó. Pero bueno, que la pluma, como yo digo, ya se están poniendo boniquillos, se están vistiendo bien. Y la pluma tiene arreglo. Eso con el tiempo, la hecha nueva y le ponemos bañera. Lo importante es que lo ha sacado la hembra adelante. Mirad, dos como la madre, que son dos pío vaca, un blanco y el pío amarillo igual que el padre. El pío amarillo es un macho, ese se sube al palico. Ahí, ese pío amarillo es un macho. Y el blanco, blanco también, porque lo he visto yo ya, lo vi hace un montón de días cantando, repasando. Ahí están los cuatro. Ya están solos aquí en una jaula de 60 y aquí lo voy a dejar. A ver qué cosa más chula. Este es amarillo también es un macho, tiene el color bastante intenso. Ese es un machico. Mirad este como está destrozado, yo no digo que yo que estaban destrozados. Pero ahora mismo ya, ahora mismo se pueden ver cómo estarían. Cuando pasen unos cuantos días, estos no los conocéis. Bueno, pues ya está. No tenía ningún vídeo en mente, yo los vídeos los hago sobre la marcha conforme surge la cosa. Y ya está, ya sabéis como yo. Soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Venga, hasta luego, un saludo, adiós. Venga, hasta luego, un saludo.